Bueno, Colito, rechazan el tema del tiempo del auto, ¿no? El tema de la antigüedad. ¿Qué es lo que le están pidiendo, Colo? ¿Cuál era la fecha? Y ahora le están pidiendo que sea 2017. Ellos habían llegado a un acuerdo que era justamente lo que te habilitaba la aplicación, que podía ser un 2012, 2013, y finalmente es un 2017. Pero que piden una paridad, igual que Taxi y Remises, que son de 10 años de antigüedad. Bueno, finalmente no llegaron a ese acuerdo, dice que 300, por lo menos 300 choferes de aplicaciones quedan afuera con este requisito fundamental, porque si bien tienen que tener la licencia de conductor profesional y pagar todos los impuestos, ingridirse a FIP y demás, al margen necesitan un modelo 2017 en adelante. Bueno, por eso muchos quedan afuera y muchos empiezan a trabajar desde la ilegalidad. Vamos a escuchar justamente... O sea, a lo ilegal... O sea, a lo ilegal... No, no, pará, pará, pará. Muchos ya trabajaban en la ilegalidad. Y ahora más todavía. Le dan el marco legal y ahora dicen, bueno, con el marco legal puesto me voy a lo ilegal, digamos. Exactamente. Bien. Y que lo siguen haciendo, muchos lo siguen haciendo. Claro, claro. Acá están hablando de unos 500 aproximadamente, 400, 500 choferes de aplicaciones. Es un montón para una ciudad de nuestro tamaño, ¿no? O de nuestra cantidad de habitantes. Un número realmente muy alto. Pero bueno, vamos a escuchar a uno de ellos qué puede ser. En la situación, hoy nos encontramos con que la ordenanza que está vigente ya hace un par de semanas. Los modelos de los autos que hoy nos están pidiendo son siete años. Nosotros cuando en las primeras reuniones que tuvimos con, sobre todo con el equipo de Tití Barleta, que siempre es la que estuvo dispuesta a trabajar sobre la ordenanza, le pedimos y le dimos un panorama de los vehículos que estaban trabajando. En las aplicaciones. Y los modelos eran 2012, 2013, 2011, 2014. Y todos oscilaban en ese rango de modelo. Nosotros le pedimos que por favor nos dejen trabajar, que se tome como referencia lo que hoy en día es el taxi y el remis, para nosotros poder realizar la actividad. Y después, bueno, si tenía que haber algún cambio más adelante, y bueno, nosotros lo teníamos que hacer cargo de lo que la ordenanza podía llegar a modificar. De esta manera, los que eran aspirantes, ¿cuántos quedan afuera? Mira, hoy en día, por eso nuestra preocupación, van a quedar al menos 250, 300 compañeros y conductores afuera, porque es el rango de modelo, ya te digo que los autos que están hoy en día realizando la actividad, es su gran mayoría. ¿Tuvieron algún contacto ya con alguien de la municipalidad? No, para nosotros es preocupante esta situación, porque al principio, cuando esto se estaba armando, cuando nosotros nos convocaron, teníamos llamada todos los días, nos mandaban mensaje, para interiorizarse de lo que nosotros, de la actividad nuestra, querían saber y todo eso. Y hoy en día que nosotros necesitamos que nos escuchen, necesitamos que alguno nos dé una respuesta al por qué se hizo este tipo de ordenanza, no recibimos ningún tipo de respuesta. Ahora, ¿cuáles son los requisitos que tienen que tener los choferes de transporte por aplicación? Lo que dice la ordenanza, la licencia profesional, el seguro para transporte de pasajeros, la BTV, los impuestos al día, inscripción de AFI y demás, todo lo que... Ustedes lo han hecho y ahora con este cambio, muchos que ya han tenido ese trámite, han cumplido con ese trámite, no pueden trabajar. Justamente, hay muchachos compañeros que fueron a iniciar los trámites para la licencia, para cambiar la licencia, algunos se habían inscrito en el AFI, que no estaban inscritos, y hoy nos encontramos con esta situación que es preocupante para nosotros, porque en vez de ordenar, complicaron todo.